Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores, lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludo muy cordial a todos los oyentes de Frente a Frente a Frente. Esta es nuestra cita diaria con Marino Millán, siempre después de las doce del día, de lunes a viernes. Vamos hasta la una de la tarde para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes, originando en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa. A través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red. Estamos con la 105.7 FM, la esquina para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. Saludamos también a todos los oyentes que están a través de las diferentes emisoras que tienen nuestro sonido. A quienes llegarán luego al podcast de ColombiaSports.net y al podcast de MarinoMillán.com.co. A quienes nos siguen también en nuestra cuenta de YouTube, numeral Frente a Frente de YouTube, Frente a Frente. Saludamos también a todos los que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Un abrazo y un saludo muy cordial desde Cali y Bogotá para todos ustedes. Bueno, noticias, como siempre, muchas, pero en estos días empezamos con el tema de Juegos Olímpicos. Porque la verdad es que ayer tuvimos una gran satisfacción en la noche ver la clasificación de Mariana Pajón en el BMX en los tres hits. Salió primera Mariana Pajón. Llegó primera en los tres hits, demostrando su categoría, que nos hace ilusionar de lo que puede ser hoy, después de las nueve de la noche, la participación de Mariana en la gran final para buscar su tercer oro olímpico. Algo que se dice fácil, pero vaya, consígalo. Tercer oro olímpico, lo que la llevaría desde ya a ser la deportista más importante de Colombia en toda la historia. De hecho, hoy, con las dos medallas olímpicas de oro, pues así lo certifica. Pero una tercera medalla ya está rayando en un tema realmente como hazaña. Difícilmente de igualar, porque sería muy complicado igualar ese tipo de hazaña. Tres medallas de oro en unos Juegos Olímpicos. Eso será después de las nueve de la noche. Y hoy comienza el atletismo. El atletismo comienza en el día de hoy. Vamos a tener participación de los colombianos en el atletismo. Vamos a tener muy temprano, desde muy temprano, digo temprano en Tokio, a Carlos San Martín en los 3.000 metros de obstáculo a las 7.30 horas de la noche de Colombia. A las 7.45 vamos a tener a Mauricio Ortega en el lanzamiento de disco. Y en la madrugada, sobre las 5 de la mañana, de mañana, vamos a tener a Caterina Iguarguen y Yosiris Urrutia en el salto triple. De manera que muy pendiente de todo lo que está pasando en los Juegos Olímpicos. Por otro lado también, y un saludo a toda la gente del Cauca y a toda la gente de Colombia. Ingrid Valencia ganó, ganó su combate frente a una pugilista de la India que ha sido seis veces campeona mundial y avanzó con ese triunfo en la categoría Mosca. Va a enfrentarse el domingo a su Kimi Namiki, que derrotó 5-0 a una brasileña, Graciel de Jesús. De manera pues, don Marino, que estamos aquí en modo Juegos Olímpicos. ¿Cómo le va, Marino? Bien líder, bien líder, hombre. No, pues de hecho, con sus dos medallas de oro ya, olímpicas, la señora Pajón ya es la deportista más importante de la historia de Colombia. Ahora ya con una tercera medalla de oro, como esperamos, y que además se lo merece. Aunque esto va más allá del mérito, pues sería ya una verdadera leyenda, ¿no? Y yo no sé qué deportista podría llegar a conseguir tres oros olímpicos, de conseguir la señora el tercero. Aún los dos. Es impresionante, es impresionante. Y pensar que algún pollo ronco por ahí algún día salió a menospreciar ese deporte. Ah, la sola partida líder. Ese resbaladero de gatos, por donde tienen que lanzarse. Y luego, esa topografía, recorrer, es una cosa impresionante, Ola. La fuerza de las piernas de esa muchacha es una cosa increíble. No, además ganarse las tres mangas ayer de una. No, qué demostración, qué poderío, líder, por Dios, ¿ah? Un espectáculo esa niña. Sí, impresionante. Impresionante. Desde el mismo momento en que arranca. Porque es que... Claro. Tampoco vamos a decir que somos especialistas en eso, ¿no? Simplemente somos espectadores. Pero uno mira y desde que arranca, arranca en el primer lugar, hermano. Y eso no lo suelta. Y hágale, y hágale. Claro que ayer, en los tres hits, pues tuvo la rivalidad inicialmente de las holandesas. De las holandesas o neerlandesas, como dicen ahora, ¿no? No se debe decir. Que nos hizo realmente apretar un poco la expectativa de lo que podía pasar. Pero finalmente... A ver, en la segunda manga, Marisol es una nareza. Bueno, en todo caso, en la segunda manga, que eso ganó por... Como decíamos en la épica, ganó por nariz. ¿Lo recuerdas? Inclusive fueron a la foto. Fueron a la foto. ¿Recuerdas la segunda manga? No sé si era una danesa. No recuerdo exactamente, pero ya estuvo apretadita. No, pero gracias a las tres mangas ya lo hice todo. Ahora, por falta lo más importante. Cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y, bueno, hay una resistencia con el esposo de ella. Con Visant. Como si eso hubiera sido por sorteo. El señor, para llegar ahí, tuvo que cumplir con un ciclo olímpico también, ¿no? Sí. Tuve que ganarse una clasificación. Bueno. No, no, eso no reparte la registraduría, no. Absolutamente, para nada. Y está para semifinal, ¿no? Vamos a ver cómo le va a lo... Sí. Casi que no, casi que no le alcanza, pero bueno, al fin de cuentas le alcanzó. Pero le alcanzó. Claro. Lo mismo de Carlos Ramírez, casi que no le alcanza, pero les alcanzó. Bueno, mejor Carlos Ramírez que este muchacho pelor. Y la medalla de oro de la Urrutia, ¿por cuánto la ganó? Peso corporal, ¿sí? Hay que mirarlo bien. Bueno. Sí, ganar, así sea, hermano, por un ápice. Pero se gana. Y sería un oro olímpico para la Pajón, un tercer oro olímpico, por el amor de Dios. Y Rigoberto Urán ahí viéndola correr, no viéndola competir, ¿no? Está bien, está bien ahí. Ahora, quería plantear en el tema este, pues, de lo de Mariana. Pues hoy a las nueve de la noche estaremos muy pendientes todos, ¿no? Esperemos que se pueda conseguir, esperemos que lo pueda conseguir. Sí. Porque entre otras cosas se nos catapulta también en el tablero general de la medallería. Hoy estamos ocupando la posición número 46 en la medallería de los Juegos Olímpicos con la medalla de Luis Javier Mosquera en el tema de las pesas. Con una medalla de oro, pues, lógicamente vamos a acceder. Sí, yo creo que es que nosotros no miramos posición nunca. Es el número de medallas. Imagínate. Hoy, por ejemplo, tenemos una plata. Y paré de contar. Ah, ¿y un bronce tenemos? No, solamente una plata. No, 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 tenemos una plata, no más. Imagínate. Y estamos en el día quinto. Sexto día. Vamos a comenzar el sexto día. Apenas con una medalla. Y de plata. Entonces, pues, sí, yo me atreví a mirar la posición. Ahora, ya seríamos como 32 o 33. Hace dos o tres días. A mí, yo, ¿para qué miro esto? Nosotros no es mirar la posición. Es mirar cuántas medallas conseguimos. Oro líder. Sí, no, en eso estamos. En eso estamos. Entonces, digo que una medalla de oro conseguida por Mariana. Nos eleva las acciones. Claro, nos va a levantar en el tablero general de posiciones. En el tablero general de la medallería. Correcto. Porque en este momento solamente tenemos uno. Ahora que estoy hablando de la medallería. Eso está muy bueno, Marín. Esto está supremamente bueno. La clasificación y todo lo que está pasando en los Juegos Olímpicos está supremamente bueno. Mira, China está dominando los Juegos. Digo, dominar los Juegos es un decir. Tienen 15 medallas de oro. China tiene en total 31 medallas. 15 de oro, 7 de plata y 9 de bronce. ¿Cómo te parece? Japón. Claro, es el país sede, ¿no? Está haciendo también una campaña espectacular. 15 de oro, igual que China. 4 de plata, 6 de bronce para 25 medallas. El tercero es Estados Unidos. 14 de oro, 14 de plata y 10 de bronce para 38. Líder, si no estoy mal, Japón está a una medalla de su récord de medallería en Olímpicos. ¿Cómo te parece? Lógicamente, ¿no? El tema de ser local es muy importante y tener la capacidad de tener más deportistas, pero deportistas con mucha capacidad para ganar. Ah, sí. Que ha hecho Japón en la natación, por ejemplo. Eso es una cosa de locos. Que ha hecho Japón en la natación. El Comité Olímpico ruso tiene 8 medallas de oro, 11 de plata y 9 de bronce. El quinto es Australia, ¿no? Que tiene 8 de oro, 2 de plata y tiene 10 de bronce. Qué buen deporte, qué buen deporte ha tenido siempre Australia. Sobre todo en la natación. Muy bien los australianos. Vamos en la posición número 46. Pero bueno, pasando de ese tema a Marino, tenemos que hablar de lo de Ingrid Valencia. Lo de Ingrid Valencia también ha sido supremamente bueno. Ayer arrancó. Ella es candidata, ¿no? Ella es candidata a conseguir de nuevo una medalla porque ella consiguió medalla en Río en 2016 en la categoría de los cincuenta y sí, cincuenta y sí, cincuenta y un kilogramos. Cincuenta y un kilogramos. Y ayer pues derrotó a la muchacha de la India. Como dice un amigo mío, dime a quién le ganaste y te diré cuánto vale tu victoria. Esa muchacha de la India, ¿ya? Ha sido seis veces campeona del mundo. ¿Cómo te parece? Y a esa muchacha le ganó Ingrid. Ah, que le ganó apretado. Sí, le ganó apretado. ¿Culebra, culebra? Culebra, culebra. Culebra, culebra. La muchacha. Pero culebra pues de la propia. ¿Ah? No culebra de embauque, sino culebra víbora. La muchacha de la India. ¿Usted cómo le diría? ¿Méricón o Maricón? Méricón. Méricón. Sí, claro. La muchacha. Y bueno, y ahora va a tener que enfrentar pues a la japonesa. Tsukimi Namiki. Eso será el próximo domingo. Bueno, Cristian Salcedo. Porque Nicomo Nicago no compitió, ¿no? ¿Cómo? Nicomo Nicago no compitió en el japonés, ¿no? No, no, estaba en problemas. Vea, Cristian Salcedo. ¿Ya? En los súper pesados del boxeo. Perdió con un cubano, Deiner Peró. De manera que yo creo que ahí tampoco es que haya mucha discusión. Daniel Pineda en el tiro con arco también se quedó. Había clasificado a esta ronda. Pero se quedó, perdió con un chino, Shawan Wei, que es 96 en el ranking mundial. Perdió 6 a 0. Pero en el golf, Sebastián Muñoz, en una jornada que tuvo que ser suspendida por tormenta eléctrica, cuando suspendieron la prueba, iba en el sexto lugar. Cuando terminó la prueba, faltaban 13 competidores todavía, quedó en el octavo lugar Sebastián Muñoz en el tema del golf. Y hoy, Marino, como te digo, pendientes de lo que va a pasar con el atletismo, porque hoy arranca el atletismo, pero sobre todo pendientes con lo que va a pasar con Mariana Pajón a las 9 de la noche hora de Colombia. Bueno, el atletismo es solo ella, ¿no? En el atletismo tenemos a varios. Mira, tenemos a Carlos. Es decir, pensando en medalla. Yo diría que a Anthony Zambrano. Sí. Yo le tengo mucha fe a Anthony Zambrano. Yo no sé, pero le tengo una gran fe. Además, no solamente es cuestión de fe, sino cuestión de resultados. Sí. Anthony, en la última válida, o en el último compromiso internacional, le ganó el campeón mundial dueño de la categoría. El diamante. Exacto, en la liga diamante. Entonces, uno puede alimentar esa ilusión con ese muchacho, ¿no? Con Anthony Zambrano. Como puede también esperar, yo no digo medalla, porque es muy complicado. Sí. Pero puede esperar una gran actuación, y gran actuación sería meterse en una final al equipo de 4x400 de atletismo. Espera uno, ¿no? Muy complicado, porque es que el atletismo es una cosa muy difícil. Todas las medallas valen igual. Todas valen igual. Sí, sí, sí. Pero hay unas que uno dice, uy, una medalla en natación, por ejemplo. Una medalla en atletismo olímpico, por ejemplo. Por eso esa medalla de Jimena Restrepo será inolvidable. Inolvidable. No solamente por la historia, sino porque se consiguió en el atletismo, Marino, y eso no es fácil. Sí, ¿no? No quiere decir que las otras sean fáciles. No, no, ninguna es fácil, pero yo te digo, y el significado que tiene, ¿no? Es que el olimpismo nace precisamente con pruebas atléticas. De ahí parte todo. De ahí parte absolutamente todo. Bueno, en el fútbol olímpico, ¿qué tenemos ahí, hombre, líder? En el fútbol olímpico que eliminaron a la Argentina. Claro. Bueno, eliminaron a la Argentina, clasificó el equipo de Brasil. Bueno, y ahí vamos, ¿no? Ahí va el fútbol olímpico. Esperemos a ver cómo va a rematar todo esto del fútbol olímpico. Pero se está dando la lógica en cuanto al equipo de Brasil. Ayer le ganó tres goles por uno al equipo de Arabia. Y el cuadro de Argentina, pues, que después de empatar con España se quedó, se quedó el equipo que maneja, ese equipo lo maneja el Checho Batista. Bueno, señor. Entonces, hoy estamos listicos para las que, nueve de la noche, ¿no? Nueve de la noche. Hay que estar ahí pendiente. ¿Y la madrugadita a las cinco? A las cinco cincuenta está en pista el salto triple, con dos muchachas colombianas. Una Caterine, pues, que es nuestra banderada, Caterine. Y la otra, que es la renovación del salto triple en Colombia, que se llama Yosiris Urrutia. La Urrutia 2, correcto. Bueno, líder. A ver, pues. ¿Cerramos el ciclo olímpico o tenemos algo más? No, no, cerremos el ciclo olímpico, que está muy bueno, ¿no? Es que la Olimpiada es un espectáculo. Sí, no, no, es un espectáculo muy lindo. Es un espectáculo muy lindo. Y esa parte tan difícil, ¿no? Prepararse cuatro años para eso, oye. Uf. Hay algo que se está comentando mucho. Paralelo a los Juegos Olímpicos, porque fue un hecho de Juegos Olímpicos. Y ha sido el retiro de Simone Bales, la niña de la gimnasia. Oh. Norteamericana. Seis oros. Porque es que ella planteó que por su salud mental tomaba la determinación de no participar más en el equipo olímpico de gimnasia y casi que retirarse de los Juegos. Eso todavía no está confirmado de que se haya retirado totalmente de los Juegos. Pero habló de su salud mental, habló del manejo de la presión y habló de una cantidad de cosas. Y eso ha motivado por todo el mundo reacciones de todo tipo. No, y eso lo manejamos nosotros aquí en no sé qué día exactamente. Es decir, ese estrés que tiene el deportista de alto rendimiento. Porque los Olímpicos sí estamos hablando de deportes verdaderamente de alto rendimiento. Lo que comentábamos ahora con Marisol, ¿no? Que la gente pues dándole palo pues al esposo, al señor Bissan, al esposo de la Pajón. Digo yo, pero es que señores deportistas, ¿qué hacemos? Ellos no se conocieron en una discoteca. Se conocieron por una pista de eso precisamente. Entonces, no te creas líder, tres, cuatro olimpiadas, cuatro olimpiadas son dieciséis años, ¿no? Si no estoy mal. Sí, claro, claro. Imagínate, dieciséis años con esa esclavitud, porque eso ya no es una práctica de un deporte, es una esclavitud. Es una esclavitud. Le voy a pedir aquí al pastor que me haga una pequeña segunda. Sí. Porque tengo una ingrata visita, pero igual hay que recibirla. De un par de minuticos. ¿Llegó el doctor Luis Carlos Sarmiento o no? Pero anda por ahí. A verme, pastor. Hágame una segundita aquí. Ay, Dios. Este marido me ha dado. ¿John Pastoriza? Ah, pero este pastor, hombre. Mientras llega, pastor. Ya estamos, sí, ya estamos aquí, Lider. ¿John Pastoriza, hombre, cómo va? Bien, gracias a Dios. Pastoriza, ¿usted cómo toma la eliminación de Argentina en los olímpicos en fútbol? Pues, claro, algo para ellos. Que no es bueno. Lo que palía un poco este tema es lo que sucedió en la Copa América, ¿no? Porque, o si no, la presión hubiese sido distinta para la selección olímpica. Pero, obviamente, ellos siempre quieren ganar. Claro, es que Lider es una raza ganadora, ¿no? Y Argentina fue campeón olímpico de fútbol. Exactamente. Entonces, para ellos, para muchos de ellos, con esa idea de ganar siempre, pues es un fracaso, ¿no? Indiscutiblemente. Claro, claro, le reitero, eso sí, lo de la Copa América ayuda mucho, si lo de la Copa América no se da el título para Argentina, esto sería otra cosa. Pero eso, digamos, ha venido a ser una buena pintura para esta eliminación de Argentina, ¿no? Bueno, esa es la verdad. Esa es la verdad, Lider. Ahora, lo que... La selección absoluta de Argentina obtuvo medalla de oro en 2004 y 2008. Estamos hablando de la selección de fútbol, 2004-2008. Había obtenido una medalla de plata en Los Ángeles 96. Y por allá, en los tiempos de... Del humo, en 1928, también habían tenido una medalla. Entonces, Argentina en el fútbol ha tenido medallas olímpicas, por lo tanto, esta eliminación de Argentina tiene que dolerles. Uf, pues tiene que doler. O sea, cualquier eliminación duele, y más a ellos que están acostumbrados, por eso le digo a... Es decir, a ir por todo. Claro, tiene que ser. Lo que pasa es que lo que digo es que justo llegó en este momento y eso, con lo que pasó en la Copa América, puede servir para aminorar, ¿no? El costo del dolor, ¿no? Como quien dice, bueno, ya ganamos algo, por lo menos en fútbol, en los últimos años, de lo que ellos llaman la selección mayor. Entonces puede aminorar, pero obviamente el golpe es durísimo, Lider, claro. O el golpe es durísimo. Bueno, hombre, ahora que estamos hablando de selecciones, en la selección Colombia Sub-17, la que maneja Héctor Cárdenas, tuvo que cancelar su viaje a Ecuador. Tenía tres partidos para hacer con Ecuador como parte de la preparación para el campeonato suramericano, que es ahora en noviembre. Y todo porque aparecieron dos positivos de COVID, entonces decidieron cancelar el viaje, no cancelar la gira. La gira se pospone, ¿no? Para enfrentar al equipo ecuatoriano, pero vale la pena notar, pues, que Héctor Cárdenas, técnico vallecaucano, es el que lleva el equipo de la Sub-17. Entonces, se aplazan esos partidos contra el equipo de Ecuador. Bueno, ¿y qué fútbol ha visto en estos días? A ver, Pastor. Pues, estamos viendo mucho lo del fútbol argentino, ¿no? Porque usted sabe que me gusta mucho ver, ayer tuvimos la oportunidad de ver el partido frente a Lanús. ¿Usted como que es muy olímpico, no? No, la verdad no. No, la verdad no. O sea, que yo trato de hablar siempre lo que es. No, 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 no veo. No veo nada. No, a mí, le voy a decir la verdad, a mí la línea del deporte solo es fútbol. Y algo de baloncesto, pero del resto no. Ah, líder, líder, me está escuchando, entonces, ¿era a mí solamente? Solamente. Solamente, si es que le pregunto al Pastor, le estoy preguntando, le digo, porque me da la sensación de que él no es muy olímpico. Y el Pastor me confiesa que no, que eres únicamente fútbol. Está bien. Bueno, son gustos, ¿no? Sí, no, está bien. Sí, no, la verdad, pues. Ahora, por ejemplo, la visita que llegó aquí me estaba hablando de Mariana Pajón. Entonces me decía que esa muchacha siempre entrenó toda la vida, toda la vida practicó, fue con hombres. Sí, claro. Yo le decía, lo mismo que Esperanza Gómez, también practicó toda la vida con hombres. No, no se ha sido. Esta pelada, esta muchachita, esta muchacha que ya es una niña mujer. Sí, es una dama. Sí, ya estamos, está casada y todo, tiene 29. Es una niña mujer, es campeona desde que tenía 5 años en Colombia. Esa muchacha, mira, yo le hice un reportaje hace un tiempo y por ahí esta mañana lo estaba escuchando. Y me decía que tenía trofeos hasta en el baño. Le trofeó por todas partes, porque ha ganado por todo lado. Ahora, con 29 años, no quiere decir que Mariana Pajón esté en los últimos olímpicos. ¿Por qué? Porque, pues, hombre, sí, si consigue una medalla de oro, que sería la tercera, uno podría pensar que marca su retiro, porque imagínate, ya tres medallas. Pero eso no quiere decir que por edad no pueda estar en París 2024, ¿no? No, es porque ya, pues, tiene que vivir su vida, pues. Porque es que la vida de una deportista de esa élite es muy diferente a la vida de una mujer común y corriente. Ahora, afortunadamente ella está casada con un deportista, entonces entre deportistas de la misma disciplina se entiende. Pero no creas, no creas, se quiere compartir, hay muchas cosas por hacer, de las que debe convivirse un deportista de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Complicadísimo. Viejo, y estamos hablando del fútbol profesional que es algo muy diferente a una preparación de un atleta de estos. Claro, también no es que diga que el fútbol sea menos importante ni nada por el estilo, sino que mucho más tolerante, ¿no? En términos de disciplina, en términos de disciplina. Te da un poquito más de margen, el futbolista entrena también todos los días, pero caramba, tiene una tarde libre, tiene una mañana libre para estar con la esposa, para estar con los hijos. Esta gente, hermano, es una cosa tenaz, es una cosa tenaz. Doble sección, claro. Mucho sacrificio de por medio, ¿no? Mucho sacrificio de por medio. No es fácil, sí. Definitivamente no es fácil, María. Hombre, y tiene que haber un hastío, ¿no? Y peor, a ver, desde acá, pues, desde la barrera. No es tan fácil mirarlo absolutamente todo. Si uno no ha ganado nada, pues, como que hay una motivación. Una Olimpiada, no lograste el objetivo, vas para la otra, no lograste, continúas con esa ansiedad, con ese deseo, con ese propósito. Pero cuando ya tenés tres, cuatro, cinco, seis medallas, que es lo que le pasa a la Simón. Hermano, pues, como que ya, pues, ya, ya toqué el techo. Entonces, tengo derecho a ser feliz, como dice la canción. ¿O no, líder? No, no, así es. Entonces, con 29 años, claro que le daría por lo menos para otra Olimpiada, pero de pronto la señora determina, bueno, ya tengo tres oros y se gana el tercer oro. Tengo tres oros y ya le doy a mi país, a mi deporte, a mi ser, todo lo que quería, a mi familia, a mis amigos, etcétera. Además, hay una cosa que es fundamental en esto, Marino, y es terminar ganando. Ah, no, pues, mejor todavía. Es que, imagínate, empezar y terminar ganando, ¿qué tal es? Vos sabés cómo somos nosotros, ¿ya? Entonces, si Dios no lo quiera, no gana, entonces... Mira, yo nunca, nunca... La reacción, tú sabes cómo somos nosotros. Jamás olvidaré, líder, la frase de Jaime Galeano, en paz descanse. El mejor embalador que vi en toda mi vida, el mejor sprinter que vi en toda mi vida, incluido Gaviria y todos los que me muestran hoy por hoy. El que más admiré, pues, si no el mejor, pues el que más admiré, para dejarla de tamaño. Y cuando ya se retiró, por allá, a los dos meses me lo encontré. Dice, Jaime, hombre, vos con todo lo que tenés todavía, hermano, ¿por qué te retiraste? Y me dijo una frase, hermano, pues, tan cruda, pero tan elocuente, tan disiente, tan verdadera, tan real. Yo, mira, esa decisión no es fácil de tomarla. Pues, de hecho, seguiré montando en bicicleta hasta que me muera. Y así fue, efectivamente. Pero, un día que me fui a parar en los pedales, y me pesó el culo, dije, ya es hora de retirarme. Mira qué definición esa lidera. Sí, ¿no? Es la misma, es la misma, no con la misma expresión, pero sí muy parecido, el fondo de la afirmación, a Pedro Sape. Un día, un día hablando con Sape, le dije, ¿usted en qué momento se retiró, Pedro? Y me dijo, el día que me costó levantarme y entrenar. Ese día dije, no más. Sí, claro. Claro que, que, Pedro me dio otra, ¿no? Que, pues, de pronto estaba relacionada con la tuya, ¿no? Digo que, que esa no sea cierta, porque supe de esa versión también. Pero una que él me dio, que me pareció muy simpática. ¿No se acordaba de ese partido en Bogotá de, de Brasil-Colombia, ¿no? Que el saque de Don Alvizo Pelé. Sí. Y a Pelé de vestido entero, pues, con corbata en negro y todo eso, y una camisa bien planchada, y el cuello almidonado y toda esa vaina en negro. Entonces, pues, lógica, si va a ser el saque de Don Alvizo Pelé, pues, van los dos capitanes. Yo no sé si está básico por Brasil, pero el capitán de acá era Pedro Sape. Entonces, pues, como se saludan con él, se intercambian los maderíes ellos y se saludan con, con el hombre que va a ser el saque de honor. Cuando le pasó la mano a Pelé, entonces Pelé lo miró y le dijo, Pedro, ¿vos sé todavía? Me dice Pedro, que la pena que le digo, la vergüenza. Y yo, no, yo, yo, esto es lo último, ya no sigo más. Pedro, vos sé todavía, que con un asombro Pelé, que mirando y le digo eso, hombre, ¿eh? Ese es muy bravado. Y en eso del retiro, en eso del retiro, recuerdo también una frase de Cochise. Claro que alguna vez la conté aquí. Cuando yo empezaba en este tema de la radio, me fui a Cartago a hacer la doble a Cartago. Era la doble a Cartago, estaba yo trabajando en RCN. ¡Qué calor! Están en las latas de ese carro caliente. Ese transmóvil amarillo, ¿te acordás? Parecía una caja de chicles. Exacto. Parecía una caja grande de chicles. Y entonces, pues yo apenas arrancaba en esto, entonces me tocó, fui y entrevisté a Cochise Rodríguez. Era la gran figura. Isidro Rojas, de Café Águila Roja, era el hombre que organizaba eso. Don Cochise, como le dice Marisol, Don Cochise. Entonces, fui y me le acerté, pues, a Don Cochise. Y ya Cochise estaba, vete. Y ya estaba veterano. Claro. Le digo, ya Cochise, Cochise. ¿Y usted hasta cuándo va a correr? ¿Cuándo se va a retirar? Y me dijo, no, yo me retiro el día que salga uno y me gane. Sí, claro. Y es que en ese momento ganaba, en ese momento estaba ganando. Pero llega un momento en que hay que marcar el retiro definitivamente, ¿no? Hay que marcar el retiro. Es que Martín fue un monstruo, te digo, pues. ¿Ya hicimos la pausa? No, no, no la hemos hecho, hagámosla. Este líder se agarra a hablar, pues, terrible. Ya volvemos. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Toda emoción de nuestro fútbol ahora puede ser encontrada en M3 Estéreo, de Taquito Comarino. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Columna se desperta y se toma un tinto. Que rico es un ratito, como un tinto. El mundo es muy distinto, como un tinto. ¡Bague la roja! Tomémonos un trinto y abrázame, que con el invierno que quieras, tomárcame Trinto, 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 mi colombiano que quiere, trinto Vuela que fue la que fue la vento, 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 me molcante Tomémonos un trinto, seamos amigos, ya que Águila Roja, Águila Roja Águila Roja Pasiones condenadas Tres vidas diferentes, unidas por el dolor y la muerte Pasiones condenadas Otra obra literaria de Marino Millán Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com Desde cualquier ciudad del país Pasiones condenadas La novela del año Miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con Credinomina Escuchen nomás Soy pensionado, tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito Nadie me prestaba, me recomendaron Credinomina y ellos me ayudaron sin problema Y no me cobraron por la asesoría gracias a Credinomina ¿Y usted qué espera? Info 882-9242 Credinomina Si deseas un entrenamiento deportivo especializado Puedes hacerlo con StarFit.com Run-in, funcional, TRX y mucho más StarFit.com Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas Estamos contigo Trabajamos por tus metas Propietario y entrenador Estivo y Moscoso Info 311-727-8938 Síguenos en redes sociales como Arroba StarFit.com O en Arroba Estivo y Moscosos StarFit.com Tu salud es nuestra prioridad Johnny, en tu primer día de trabajo Demuestra de lo que eres capaz Tú puedes Hermanita, sacarás 10 en ese examen Tú puedes Estos mensajes y todos los que cada mañana Cada día Todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria Son patrocinados por Tarrito Rojo Que con su fórmula única de JGB Lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas Para que siempre puedan decir Tú puedes Este producto es un suplemento dietario No es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Escuela de fútbol Sao Paulo Cali Ven, entrena con nosotros y aprende jugando Recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar Carrera 65B con calle 15 Info 304-521-6114 Sao Paulo Cali Formando Campeones En el parque La India Elena Le espera Arepas B Chorizos, perros, pinchos, asados Y la arepa tradicional con pollo y chicharrón Carne desmechada Queso y jamón O como la prefiera Hamburguesa tradicional Y ahora la exquisita Hamburguesa 100% Carne Angus Arepas B Calle 17 Número 2624 Barrio Santa Elena Domicilios 300 512-6767 300 512-6767 Fiesta, decoración, la hora loca Piñatería Don Roque Para tu celebración Fiesta de niños, fiesta empresarial Y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque lo tiene todo Carrera octava número 363 Y carrera novena 3621 Segundo piso Info 884-1385-885-1793 Piñatería Don Roque M3 Estéreo La calidad no se improvisa Son dos máximos Frente a frente Estamos frente a frente Con Marino Millán Fiesta de todos los días Después de las doce De doce a una de las tardes De lunes a viernes Bueno Marino Para que entremos Al tema fútbol Cristian Zapata Acaba de arreglar Por año y medio Con el equipo De San Lorenzo De Almagro Será nuestro segundo jugador Allí Porque ahí está Jason Gordillo En estos días lo vi A Jason Gordillo Jugando su partido Bastante bien Jason Gordillo Como volante En San Lorenzo Con 34 años Llega el hombre Llega Cristian Zapata Después de 16 años En el fútbol europeo También se dice fácil 16 años Pero vaya Vaya sosténgase usted 16 años Marino No la pillé líder Porque es que me conversan mucho Repetí mi líder Y perdóname Que es que entre Marisol Y el pastor Vayan para allá Usted no me dejan de mí Estoy como en el colegio ya En el colegio me pasaba eso Un profesor de inglés Siempre me sacaba de clase No te estaba diciendo que Cristian Zapata Con 34 ruedas encima Acaba de firmar por 18 meses Con San Lorenzo de Almagro Y que va a llegar a San Lorenzo A compartir con Jason Gordillo Que está allí Que está jugando bien Lo vi jugar en estos días Ya si si claro Pero sabes el dato Que este no es cualquier dato Hermano 16 años En el fútbol de Europa Que barbaridad Por Dios Vaya sosténgase 16 años No no ¿Qué iba a notar el pastor? No porque hay una pregunta Muy interesante Que usted pues me hace En la primera parte ¿No? Aquí en el Frente a Frente Y es que si no Si no te gustaba mucho El deporte olímpico Claro porque usted no me ve No me escucha hablando De nada No 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 Participando Me agacho la cabeza Cuando está tocando el tema Y eso me llevó mucho a pensar ¿No? Sobre todo ese tema Y de verdad Cuestionarse uno Porque Es todo un tema ¿Por qué no No le gusta Bueno el deporte? Es decir Uno habla de fútbol Y me gusta el fútbol Y todo Pero ya los otros Muy lejanos Muy lejos Y estaba buscando Muchos estudios Y libros Sobre eso Del por qué A ciertas personas No les llaman la atención El deporte Como por qué No les gusta la música Las personas dicen La música a todo el mundo Le gusta No No Eso no es así Exactamente Y lo mismo con el deporte Entonces Me llevaba a cuestionarme Sobre todo eso Y encontré datos Muy interesantes Marino por ejemplo Yo no sabía que Ter Stegen El arquero Dijo que el fútbol Lo practicaba Pero que a él no le gusta Ese deporte Ni lo entiende Es increíble A mí me llamó mucho La atención Digo yo no entiendo Esto que hacemos Yo a mí me salió Porque tengo ese talento Pero no lo entiendo Mira Oscar El Moño Muñoz Yo te digo Para hablar de un gran Lateral del fútbol De Colombia Oscar El Moño Muñoz O no líder Hombre por favor El Moño El Moño Muñoz Un jugadorazo Hermano Moño dejó el fútbol Y a los 15 días Tenía la barrilla Tu y la mía La mía Yo un día le digo Un día le digo Un día amigo mío Le digo Me lo encuentro en la 14 Y le digo Moño ¿Y vos qué? ¿No estás jugando fútbol? No lo jugó Andar jugando eso Y yo ¿Cómo así? A mi vaina nunca me gustó ¿Cómo Muñoz? ¿Nunca me gustó? ¿Es la vaina? Le dije así Yo me contesto A mi esa vaina nunca me gustó Como así Moño No Pero se me junte El jugador que fuiste vos Y tantos años Pero comenzó los 15 años Como profesional Más de 15 años en eso Mío sí Padrazo al Moño Yo no aprendí nada más Y con eso me gané la vida Y la verdadera familia Pero es que A mi no me gustó Es que líder Y con esto me retiro Y nunca jugó fútbol Jamás Me puso a pensar mucho Marino en esa pregunta Me puso mucho a pensar Me puso a investigar ahí Por ejemplo Gabriel Omar Batistuta Dijo también A mi el fútbol no me gusta Nunca me ha gustado Terminó amargado Por el tema Las lesiones Mario Balotelli también Bueno ustedes y lo sabemos Dijo Esto no es lo mío Yo lo hago porque dicen Que lo hago bien Pero esto no es lo mío Tevez Dijo yo no No llegué al fútbol Por casualidad Y no es lo mío Ni pensé en esto Ni pensé en esto Ni quería Y hay uno que me sorprendió más Porque Cristian Vieri El italiano El italiano Goleador Sí Goleador Imagínate vos Y él ha manifestado No lo mío es el críquet Yo fútbol no Yo esto lo practiqué Y en un mundial Y la gente hace Y sabe una cosa Que no les gusta Y tampoco le dan Esa trascendencia Por ejemplo Que le damos todos A lo que hizo en un mundial Él dice Que en un mundial Fútbol importante Dicen todos Pero yo no Yo quería hacerse figura El críquet Entonces me llevo Con esa pregunta Usted a pensar en todo eso Y me dio cierta pena Porque alguien dirá No pero si está metido En eso Yo te entiendo Ahora te digo Porque te entiendo Mira Miguelito Canero En paz descanse Marca ese gol De media cancha Como arquero Al deportivo Para ir aquí En el Pascual Guerrero ¿Te acuerdas? Partido nocturno A Pedro Pablo Rodríguez Sí a Pedro Pablo Rodríguez Y desde la mitad de cancha Saca y mete ese balazo Y marca Imagínate Un gol de un arquero Arquero, arquero Y como la semana Yo estoy en la concentración Del Cali Voy a hacer unas notas Cuando me llama Miguelito Vení subo un momentico A la habitación Subí con el mejor Que te quiero una pregunta Decime una cosa Marín Que soy sincero Y que soy mi amigo Fue tan berraco Ese gol Que la gente Está hablando Tanto de eso Y ustedes los periodistas Y no me lo dijo Por vanidad No, no Uno sabe las cosas Fue tan berraco Eso que yo Hice ese gol Con Pereira Que ustedes siguen Hablando de eso Después de ocho días Hermano Contame a ver Sí lo había sido Para los demás Pero para ellos No, ellos no entienden Lo que están haciendo El otro caso Es Gareth Bale Gareth Bale Dice Yo no sé Qué es lo que le ven A esto del fútbol Ese es un loco El líder Gareth Bale es un loco Él dice Yo practico fútbol Pero para mí esto Yo no veo que sea tan grande Para irme Y estoy buscando Y hay tres elementos Por los cuales Generalmente a las personas No les gusta O practicar O ver deporte Y la primera Está muy de acuerdo En ese Y es que lo ven Como algo imposible Para hacerlo ellos Por ejemplo Veo el ciclismo Y digo yo Nada No puedo hacer Entonces pierdo tiempo Una cosa así Un pensamiento así Lo ven como algo imposible Para hacer Lo segundo Es no entender La dinámica del juego Ese es un argumento Muy fuerte Entonces no lo entiendo No me interesa Porque no lo entiendo Exactamente No lo comprendo Entonces no lo veo Y lo tercero Ya es Yo no estoy en ninguna De estas tres Son lo que encontré Y lo tercero Es el tema De que creen Que alguna gente Que ya avanzó En cierta forma de pensar Pues va olvidando Poco a poco Los deportes Encontré Esas O sea que Cuando hay una intelectualidad Muy alta Ya dicen No, el deporte No me gusta Mira por ejemplo Yo tengo el caso De una de mis hijas La menor de las mujeres Exactamente 17 años ¿No líder? Y únicamente ve fútbol Pero de selecciones O sea Mundiales Eliminatorias Copa América De resto no Ni siquiera Real Madrid Ni siquiera pues el Bayern No Menos los de aquí Únicamente selecciones Y viendo la selección De Inglaterra Perfectamente Me da los nombres De todos los jugadores O si ve la selección De Polonia También me da los nombres De los jugadores Pero es Únicamente es el fútbol Que le llama la atención A ella No más Sí Me entiendes Esto es un tema Marino Mire por ejemplo En la frase dice No hay algo grande Hecho en el mundo Que no haya llevado Una gran pasión Si hay algo que admiro De todas estas fases Deportivas Y estas gestas Y ustedes lo tocaron También Es la disciplina Para ellos Llegar a ese lugar El deporte El deporte Es más La Biblia Lo menciona Como aquel 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 Militante Que va a la meta Habla Hace un parangón Con el deporte Porque ellos Para estar ahí Tienen unos sacrificios Una disciplina Muy tremenda Eso sí es admirable Y yo tuve amigos Que jugaron Muy bien al fútbol Pero muy bien Y nunca fueron A un estadio No les gustaba Ni fueron Ni les gustaba ver fútbol Les gustaba jugarlo ellos Eso entra En el primer punto Que le digo Si no lo puedo hacer No me gusta Sí Pero aquí es al revés Sí Yo tuve dos Yo le quiero hacer Una anotación Porque me parece El tema Interesantísimo Pero interesantísimo El tema Es que Por ejemplo En el tema Del pastor El pastor Es un comentarista De fútbol Y él se siente Como comentarista De fútbol Y de hecho Lo hace muy bien Pero Una cosa Es ser Comentarista De fútbol Y otra cosa Es ser periodista Deportivo Y allí Yo sí quiero entrar Y esto Sobre todo Porque lo he planteado Ya en algunas ocasiones Que me han invitado Alguna charla A las universidades Que tienen comunicación social Y que tienen muchachos Que quieren ser Periodistas deportivos Yo les he dicho A los muchachos Uno no puede confundir El ser periodista deportivo Con ser comentarista De fútbol El periodista deportivo Tiene que ser eso Comentarista de deporte Puede que no sepa De todos Porque imposible Que uno sepa De todo Pero si por lo menos Estar empapado De todo Empapado De todo Y yo creo Y no es una crítica Es simplemente Una reflexión Que uno de los Grandes problemas Que tiene El deporte colombiano Es que tenemos Pocos periodistas deportivos Y una superproducción De comentaristas de fútbol Los muchachos Que salen De las universidades Los muchachos Que salen De las universidades Incluso los que no van A la universidad Pero encuentran Alguna oportunidad En un medio De comunicación Quieren ser Comentaristas De fútbol Porque los mayores Referentes Para ellos De radio y televisión Hablan solamente De fútbol Y eso también Pues ha sido Una inducción Directa o indirecta Del aficionado también Y el tiempo en televisión Es para el fútbol Viejo Mira por ejemplo Anoche Yo quería ver La Pajón Quería ver La Pajón A Mariana Sintonicé Caracol Y estaban en ¿Cómo llama? En la reina del flow En la reina del flow Viejo Cuando está corriendo La única esperanza De oro que tenemos Y es canal oficial De Colombia Y es el canal oficial Entonces Sí, está Pero por el otro Por el H2O Sí, por el H2O Ah, entonces Prendí mi computador Y me lo vi por claro Que tengo siete Ocho canales ahí En vivo En el canal de YouTube Estaban transmitiéndolo Para verlos todos Ahí tengo pesas Tengo natación Tengo lo de ayer Lo de antier Lo de todo Tengo todo Yo puse Eso que estás diciendo Es verdad Eso es verdad Totalmente cierto Pero el hecho De que sea verdad No quiere decir Que sea correcto Entonces Yo sí planteo Planteo Y ese es un mensaje Que yo siempre le he enviado A los muchachos Que Por A, B O C motivo Me llaman O converso con ellos O me invitan A alguna parte Y le digo ¿Usted qué quiere ser? Comentarista deportivo Periodista deportivo O comentarista de fútbol Decida así Hombre Yo quiero ser comentarista de fútbol Perfecto Perfecto Pero si algo necesita el país hoy Son periodistas deportivos Periodistas que hablen de deporte Sí Entonces mira Como se ha hecho esa inducción a la gente Entonces si tú en un programa Le gastas media hora Al boxeo Al básquetbol La gente se está llamando inmediatamente Dejen de hablar de Agüesera ¿A qué hora van a hablar de Adrián Ramos? ¿A qué hora van a hablar de De Harold Preciado? Es verdad Es verdad ¿A qué hora van a hablar de Chicharango? Es verdad Es una cosa increíble Es una cosa increíble De los pocos realmente que ha dado Una habitación, un espacio Por ejemplo para el ciclismo Es usted Marino Y esto pues no es chavachaqueta Porque no es eso Pero realmente no Aquí hay especializado Un tiempo para el ciclismo Claro Y para otros temas Porque Marisol ahí también toca otros temas Entonces también Es eso Porque usted decía ahora No, Caracol no lo transmite Y después va al H2O Por allá Para que a ver si lo transmiten ¿Por qué pasa? O sea, ¿por qué sucede eso? Hermano, pero Claro Pero resulta viejo Que si gana mañana O esta noche Mariana Pajón Y gana tu tercer hora Entonces abre el noticiero Mariana Pajón dio oro a Colombia Y entonces entrevista con la mamá Mariana Pajón Con el que estudió primaria con Pajón ¿No? Con el que regalaron la primera bicicleta Hermano Sensacionalismo Después del resultado dado ya Sensacionalismo Correcto Y después lo que tú decías ¿No? Sobre la gente que no le gusta el deporte Por ejemplo Lo del maestro Borges Que odiaba el fútbol Además tiene esa frase Que dice que el fútbol es el más popular Porque los estúpidos son populares Nos metió todo y que veo Sí, claro Entonces ¿Cuál era el problema de él? Él siempre tuvo problemas visuales Desde muy temprana edad Ah, tenía su Entonces él no podía ver el fútbol Y lo justificó con frase Lo justificó con eso ¿Me entiendes? Y nos pegó a toda A la mayoría Es que un argentino que odia el fútbol Es que como No, eso sí ya se ve en Bravo Que lo odie es como Verraco Y el tipo lo odiaba Entonces el odio de lo que decía Que no podía verlo En cambio le encantaban los gallos Las peleas de gallos Pues lo gallo Él estaba ahí ¿Me entiendes? Ahí encima Sí, claro Y eso es una confesión Que hace alguien muy allegado Al maestro Borges Pero sabe que es admirable Yo lo Líder, por ejemplo Admirable Y ustedes podrían mencionar Algunos nombres Por favor En esta charla Esos narradores que Son capaces de De llevar al público Al oyente Todos los deportes Todos no Muchos deportes Es delicioso Por ejemplo Aquí tenemos Aquí tenemos Una capacidad inmensa Una persona A una persona Que yo admiro mucho Aquí en Colombia Que es JJ Miranda Qué cabrón ese Qué cabrón Te quiero decir Tiene conocimiento De varios de pocos No hermano Es que en los olímpicos 2016 Fue eso En Río ¿No? 2016 Fue Panamericano Fue Panamericano Bueno Qué sé yo Hermano Él solo Cubriendo Tres, cuatro Deportes Centroamericanos Y el Caribe Barranquilla Tres, cuatro Deportes Haciendo él Rafa De narrador Y comentarista El tiempo Con atletismo Que sé yo Con ciclismo Con pesas Viejo Pero ahí hay que saber Porque usted no puede poner Aquí estamos en ciclismo Aquí estamos en pesas Y pues vamos a ver No, ahí tiene que tener No, no, no No dando resultados Sino transmitiendo el evento Transmitiendo la carrera Y explicando el deporte Eh, qué tal esa Viejo, por favor Una cosa es que uno venga acá Por ejemplo, nosotros venimos acá Yo vengo acá Y hablo de De lo que puede ser Mariana Pajón De que hizo tres hits de velocidad Que los tres salió primera Es la información Es la información Que tuvo rivalidad con la Con las neandesas Que tuvo rivalidad Con una danesa y tal, tal Hasta allí Pero que a mí me Que yo me pongo aquí a explicar Que la cuerda Que si corrió por dentro Que la relación Que no Porque de eso no sé ¿Me entiendes? Entonces el tema Que estás tocando Que yo comparto contigo De JJ Mira Es que no solamente Da la información Sino que explica el deporte Claro Eso es perraquísimo Sí, no Increíble y admirable La verdad Pero ustedes Consideran tener Un número de deportes Que verdaderamente entienden Y pueden hablar con ellos De ellos Con una facilidad Mira, por ejemplo Yo que te pueda hablar a fondo A fondo te hablo De fútbol Te hablo de boxeo Y te hablo de judo ¿A judo? Todo lo que quieras Sí ¿Yudo? Sí, todo lo que quieras Pues Bueno, fui judoca Del Valle del Cauca Si lo de boxeo Si lo de boxeo lo sabíamos Y la que fuera mi esposa Sí O sea, la madre de Piorín Sí, sí Y la doctora judoca también Sí Y mi cuñado El hermano de ella Antonio Mata Juez Panamericano ¿Ciclimo no lo metí ahí? ¿No está en esa...? Estoy bastante desactualizado De ciclismo ¿Sí? Sí, claro Sí, como deporte Lo entiendo Lo conozco perfectamente Claro Claro, lo puedo explicar Porque también hice mucho ciclismo Y transmití mucho ciclismo ¿Me entiendes? Pero pues No estoy al día en nombre ¿Me entiendes? En fulano, en el equipo En el... En el... François, ¿cómo es que es? Grupama y todo eso No, no ¿Me entiendes? Pero son cuatro No, pero son cuatro Pero entonces son cuatro ¿Y el líder? El líder te ha manejado por unos cuatro deportes ¿Era líder? Sí A mí me gusta Y lo sigo Más que por estamos desactualizados En reglamento Conocemos el deporte También lo transmitimos Mire, a mí me gusta A mí me gusta Y lo sigo El baloncesto Claro Me encanta Me encanta además Porque alguna vez lo practiqué mal Pero lo practiqué Sí, claro Me gusta Y sigo El atletismo Me parece espectacular El ciclismo También me gusta el ciclismo Oh, claro Y lo sigo Pero, pero Es que vuelvo y digo De allí a decir Que sé del ciclismo No No ¿Por qué? Porque hay gente que se especializa en ciclismo Pero como periodista deportivo Y esa es la razón de ser Y tú lo sabes Porque te lo dije hace muchos años Esa es la razón de ser De ColombiaSports.net La razón de ColombiaSports.net Es convertirse en un portal El deporte de Colombia en la red Dice claramente el eslogan ColombiaSports.net El deporte de Colombia en la red Te informo de todos los deportes De todos Ahora voy a contar algo De la intimidad Que conoce muy bien En cambio el eslogan aquí es M3 Stereo Aquí el eslogan Es M3 Stereo La alternativa Si por ahí está parado Venite para acá Acá te recibo ¿Qué es la alternativa? Te iba a decir esto Después conseguís cambio Y te vas Y me dejas ir a vuestro No importa Cuando yo comencé ColombiaSports Y esto lo saben mis hijos ¿No? Y lo sabe Lo sabe Andrés Castro Y lo sabe mi gente Y la Veneca Yo dije Vamos a hablar de todos los deportes Y la Veneca Pero no vamos a meter fútbol Ahí fue cuando le metiste El Veneca No, no No vamos a meter fútbol Y arrancamos Y arrancamos Y no le metimos fútbol Hermano Y no despegaba Y no despegaba Sí, claro Hasta que un día dije Hombre, pero ¿Por qué nos vamos a cerrar en esto? No, no Vamos a meter fútbol Hermano Y metimos fútbol Y entonces como decía Doña Cruz Que tenía su tienda allá En Alameda Mijo Es que detrás del pan y la leche Se vende lo demás Claro Lógico Así es Detrás del fútbol Van pegados los demás deportes En los medios de comunicación ¿Por qué? Porque es que la gente Quiere escuchar de fútbol Líder Esto lo sabes tú más que yo La pela que se dio Germán Mejía Germán Mejía Pinto Con ese racuto Movilismo A eso no le daba pelota a nadie Y el hombre ahí Con su automovilismo Su programa Rating cero Motores No sé qué vaina Rating bajo cero Hermano Hasta que apareció Hasta que apareció Montoya Juan Pablo Montoya Y todo mundo detrás De Pinto De Germán Mejía Pinto Y Germán Mejía Pinto En Indianápolis Y Germán Mejía Pinto En Alemania Y Germán Mejía Pinto En Hungría Y Germán Mejía Pinto En Gran Bretaña Hermano El Jan Fontalbo Con el tenis Un programa en Telepacífico Hermano Que eso no lo veía Ni la madre de los sapos Ni la madre de los sapos Ah no Y comenzaron a aparecer Yo no estoy para dar consejos A nadie Ni recomendaciones A nadie Simplemente un comentario Para los muchachos Que estudian periodismo Y que les gusta El periodismo deportivo Hay que definirse Hay que ser Vamos a ser periodistas deportivos Tenemos que informar Sobre los deportes No solamente Sobre el fútbol Ah soy comentarista de fútbol Como el pastor Entonces el pastor Lo dice abiertamente No es que a mí no me nace Yo solamente fútbol Ah listo Perfecto Es que eso no es ningún pecado Que tal No es ningún pecado Pero si sos periodista deportivo Tienes la obligación De por lo menos Empaparte De lo que pasa En la actividad deportiva No solamente En un deporte Y entonces Germán Mejia Pinto Oiga Por allá en Indianápolis Por allá no sé dónde En Gran Bretaña Por allá no sé dónde En Luxemburgo Y nosotros aquí En Río Negro En Envigado Las también es quemando De madre Esto es de perseverancia Mijo Y algún día va a aparecer El gallo Algún día va a aparecer El gallo Yudocan Yudocan Y el líder dijo Baloncesto Aunque él aclaró Muy malo Dijo él Pues no pues Si hubiéramos sido buenos Es que si hubiera sido buenos Estaría Fue como el que vino ahora Que tuviste que llegar aquí A Mota Bobote ese ¿El qué? El Bobote ese Esa visita inoportuna Acá llegó y me dijo Él también muy amigo de Galeano Ve Me encontré con Galeano ahora días Dije Ah sí claro Voy a ser que a mi casa Me dijo Que vos corriste con él Y que siempre te ganaba Le era gran pendejo Si hubiera ganado a Galeano Era medalla olímpica Bobo o qué Seguro que sí Marina Seguro que sí Me lo he encontrado En la noticia de último momento El Portland Timbers Acaba de publicar En su cuenta de Twitter Dándole la bienvenida A Santiago Mosquera A Santiago Moreno A Santiago Moreno A Santiago Moreno A Santiago Moreno Bueno listo Santiago Moreno Portland Timbers Oficialmente Contrato por cuatro años Creo contrato por cuatro años Ahora pues que el hombre ya Está listo Listo Y lo anuncia ya El equipo norteamericano A Santiago Moreno Qué rico Por cuatro años mío Ah A ganarse un buen billete A cambiar de vida A organizar a su familia Como tiene que ser Bueno líder No le quito más tiempo Mijo Bueno muchas gracias Vaya practique basquetbol Con la veneca Que entiendo que es buena También para el basquetbol La veneca Practíquelo Esperemos esta noche Esta noche Que nos vaya bien Hombre Y mañana en la madrugada Con Caterine En fin Con todos los Los de los colombianos Sí Así el pastor pues no No hace que la pantalla Y no para ver La reina del flow Está bien A mí me parece Totalmente correcto Claro Y es peor uno Estar diciendo cosas Que no son O mentiras De acuerdo De acuerdo Es que llovía ahí La pajona O que no sé No Villa Merleando Correcto Bueno líder Arriba de Bueno joven Listo Chao Bye